Hoy te traigo un ritual para este 8 de abril que es el eclipse y es un momento importante para hacer cualquier tipo de ritual porque las energías son mucho más poderosas cuando hay un eclipse, cuando hay un evento de esta magnitud, de esta importancia. Entonces este ritual que te traigo es muy sencillo como los que siempre te comparto pero muy poderoso. Lo tienes que hacer durante el eclipse que va a haber el día de hoy. También si lo haces al día siguiente porque no lo recuerdas te puede servir pero si lo haces durante el eclipse es mucho más efectivo, es mucho más poderoso. Lo único que vas a tener que hacer es colocar canela en tus manos y una moneda. Solo necesitas canela y unas monedas. Colocas en la palma de tu mano la canela, luego colocas sobre ese polvo de canela, colocas la moneda. Recuerda que la canela debe estar en polvo, no en ramas y luego vas a frotar tus manos con esa canela. Realmente estarías frotando la moneda, tus manos, la moneda, pasar la canela por toda la moneda, por todas tus manos. Recuerda que la canela es conductora de buenas energías, ayuda a traer el dinero y también le estás dando mucha energía a la moneda. Mientras frotas tus manos vas a decir dinero ven a mí, prosperidad ven a mí, abundancia ven a mí. Esto lo vas a repetir tres veces. Dinero ven a mí, prosperidad ven a mí, abundancia ven a mí. Una vez que lo hayas repetido, entonces lavas tus manos con abundante agua, lavas la moneda y luego esa moneda la vas a colocar dentro de tu monedero o de tu cartera y te va a servir como un amuleto para atraer el dinero. Igual ya tus manos van a estar impregnadas con la canela que también ayuda a que el dinero venga a ti. Como te digo, si lo haces durante el eclipse va a ser mucho más poderoso y mucho mejor. Va a ser súper fácil de hacer, súper rápido este ritual, pero muy poderoso. Como te digo, la moneda va a servirte de amuleto. No la utilices, no la gastes, manténla en tu monedero o cartera al menos seis meses o un año. Así que si este video te gustó, te pido que te suscribas al canal, le des el like a este video, actives la campana de notificaciones para que YouTube te recuerda siempre que suba un video nuevo y te deseo como siempre éxito y abundancia.